Música Mi nombre es Humberto Torres, decima de la comunidad de Yorquín. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo brindado al Comité de Agua de Yorquín. Creo que es un gran logro para el beneficio de todo el pueblo de la comunidad de Yorquín. Esta laguna, este hormiguero, esta guatosa taladrando su agujero, este peñón... Quiero compartir con ustedes los proyectos de ARP Fundación que tenemos aquí en Burberry. El proyecto empezó en 2015 con la gente de Rospec y luego con la comunidad de Yorquín. Porque siempre, cuando empezamos a trabajar con algunas comunidades, empezamos a encontrar nuevos partners para trabajar con. Y empezamos a hablar con la comunidad de Yorquín. Y ellos nos informan las necesidades que tienen para el agua. Ahora mismo, tenemos 24 familias que vivan aquí en Yorquín. Y eso tendremos alrededor de 400 personas. Y así que necesitamos más agua, un buen sistema de agua. Y luego, en 2016, empezamos con la ganación de dinero para los proyectos. Todas las comunidades llevaron los materiales. Estaban alrededor de 3 kilómetros. Haciendo, trabajando y trabajando, es muy difícil. Y luego, hemos trabajado mucho con la comunidad. Haciendo reuniones con toda la comunidad. O solo con la comunidad de Yorquín. Creo que lo más importante para mí aquí, como un empleo de Rospec, y como una persona local de Costa Rican, es que, por supuesto, el agua es una prioridad. Y es muy bueno para todos los humanos. Pero creo que han estado aumentando las personas aquí. Así que necesitan más agua. Luego, vamos a tomar agua. Es muy bueno para todos los humanos. y vamos a hacer morir. Vamos a hacer morir. Sí, vamos a hacer morir. Vamos a bajar. Vamos a hacer morir. Vamos a hacer morir. Vamos a hacer morir. Vamos a hacer morir. We're going to be getting morir. No nos hubiera hecho esto. Gracias a ustedes, pudimos terminar este acuador. Este es un acuador que da agua a más de 52 familias en la comunidad de Jorquín en la Reserva de Costa Rica. Si quieres contribuir más y estar involucrado en ser un embajador check out the website of the Rustic Palace Foundation and you can donate to the Costa Rica Development Fund. Once again, muchas gracias. Pura Vida.